Saludos compañeros, feliz de poder compartir en vivo aquí en el estudio después de unas cuantas semanitas. Así estamos, felices de tenerte aquí. Feliz yo también de poder compartir con ustedes. Me levanté bien tempranito, cuatro y media de la mañana. Se dice fácil, pero no lo es. Pero mira, la verdad es, saludo a Mori, un abrazo mi amor. La realidad es que lo que hoy venimos a compartir ameritaba que estuviera aquí. Sí, porque hoy vamos a hablar de una visión correcta. Tengo una amiga que me dio risa y me dio penita porque dice que el nene de ella, ella notaba como que el nene no veía bien. Pues cuando lo lleva al optómetra que sale con sus espejuelitos, dice que saliendo del optómetra con sus espejuelitos, el nene señala y dice, ¡los pajaritos! Y dice, ¡ay Dios mío! Él nunca me ha visto parito, ¡dios mío! De tan malito que estaba la visión. Qué maravilloso es cuando nos arreglan la visión y vemos la belleza que estaba, pero que nosotros no veíamos. Hoy yo quiero hablar y quiero tener presente esta pregunta en todos nosotros. ¿Qué estamos viendo diferente a Dios? ¿Cuán mal y afectada estará nuestra visión? Porque hoy es un día para recibir la visión de Dios. Déjenme contarles esta historia que es maravillosa. Está en el libro de jueces, capítulo 6. En esta historia bien interesante, los israelitas habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Así que Dios los entregó a sus enemigos. Venían los enemigos y miren lo que hacían. Cada vez que los israelitas sembraban y se daba la cosecha, ellos venían y destruían todo. Así que se estaban muriendo los israelitas y se estaba muriendo el ganado. Los israelitas tuvieron que huir, se metieron en las montañas, se metieron a hacer cuevas porque los iban a matar. Así que este es el tiempo que se está viviendo aquí y ahora entonces ellos claman a Dios. Y me encanta mi Dios porque Dios es un Dios bueno. Nosotros podemos haber hecho lo malo, pero cuando tú clamas, Dios escucha. Papá, papá, ¿verdad? ¿Qué es que nosotros siendo malos? Si tu hijo te llama papá, mamá, él puede haber estado castigado. Pero tú corres porque hay un llamado de tus hijos. Y estos hombres y mujeres clamaron a Dios en medio de este dolor. Señor, imagínate, estoy haciendo todas las siembras y cada vez que vamos a comer y mi ganado me roban todo. Señor, nos vamos a morir. Y Jehová envía un ángel. Y Jehová envía un ángel a hablar con un hombre llamado Gedeón. El gran problema era que Gedeón veía todo diferente a Dios. Vamos a ver qué era lo que pasaba aquí. Libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a escuchar lo que Dios ve versus lo que Gedeón ve. Compañeros. Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó a los hijos de Madian por años. Ok. Esa es la verdad. Hicimos lo malo y Dios nos entregó a nuestros enemigos. O sea, Dios te entregó las consecuencias de tu pecado. Ahora, vamos a ver qué le dice Gedeón. ¿Cómo ve Gedeón esta misma realidad? Bueno, la mentira, lo que Gedeón ve es, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. ¡Qué tremendo! ¿Con qué comienza? Con una pregunta. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Y después, Fernan. Dice... Dios nos ha desamparado. Fíjate. Y entregado. Así mismo. Ante el mismo escenario. ¿Cuál es la verdad? Yo pequé y estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Gedeón no vio que pecamos. Gedeón vio. Yo no sé por qué a nosotros nos está pasando todo esto. Y no solo eso. A mi Dios, a mi Dios me desamparo. Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces nosotros habremos estado en esa posición? Dios se olvidó de mí. Vamos a la segunda cosmovisión de cómo Dios ve versus cómo Gedeón ve. Jueces capítulo 6, versos 12 y 14. Y el ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Juan, ¿cómo Dios ve a Gedeón? ¿Cómo Dios lo ve? Como su herramienta para la solución. Como su herramienta, como el hombre que va a usar. Tú eres esforzado, tú eres valiente. Yo te voy a usar a ti. Yo soy quien te envío. Ahora vamos a ver cómo Gedeón se ve a sí mismo. Mori. Entonces le respondió al señor, le respondió a señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo se ve Gedeón? Pobre, pobre, pequeñito, incapaz. Exacto. ¿Qué cosa tan tremenda? Yo quiero que nos preguntemos, ¿qué estoy viendo yo tan diferente a cómo lo está viendo Dios? ¿Cómo me estoy viendo tan diferente a cómo Dios me está viendo? Miren, yo puedo traer mil ejemplos aquí. Desde situaciones, por ejemplo, hay personas que piensan que una relación ha llegado a su final y que ante la situación lo que ve son los grandes errores del otro, lo terrible que está la situación. Y puede ser que ante esa misma situación Dios esté mirando la belleza de ambos y lo que Él puede hacer. Pero ante una misma situación Dios ve la realidad, pero yo estoy dejándome ver mentiras. Ante una misma situación Dios te puede llamar perdonado y tú seguir viéndote culpable. Dios verte fuerte por lo que Él es capaz de hacer con su espíritu contigo y tú seguir viéndote débil. Yo quiero que en este día tú y yo nos preguntemos, ¿qué estás viendo distinto a cómo Dios lo ve? Porque es tiempo de hacer lo que hizo mi amiga con su bebé. Es tiempo de ir al optómetra y decirle al Espíritu de Dios, si hay pájaros yo no los veo. Pero si tú me das hoy tu visión, yo podré ver lo que tú ves. Ustedes son padres los dos. ¿Han tenido camaritas en el cuarto de sus hijos para ver lo que está pasando? Sí. ¿Qué diferente es la realidad del niño de la de ustedes? ¿Verdad que sí? En el cuarto del bebé, él se ve solo. Él cree que no hay nadie. Que nadie lo está mirando. Que está solito. Puede sentirse hasta desamparado cuando llora si no lo escuchan. En la realidad nuestra hay algo totalmente diferente. Nosotros tenemos en el cuarto que una cámara donde tú lo estás viendo 24-7. El sueño es malo precisamente por eso. Por estar mirando la cámara. Exactamente. Porque si ese bebé llora, papá está ahí. Y si no llora, también. Y también, exactamente. No te preocupa si no lo escuchas llorar. Exacto, a ver si estás respirando. Sí, estás respirando. La realidad es que mamá y papá están presentes. Pero la realidad de ese bebé es que está solo. Gedeón decía, yo estoy solo porque tú me has desamparado. Y la realidad de Jehová es no. Tú clamaste y yo vine por ti. Porque yo te estoy viendo. Y es importante que yo le entregue mi visión a Dios para poder ver la verdad. Porque qué triste es, amigos míos, que teniendo a Dios presente, creamos que estamos solos. Qué triste es que Dios diciéndote perdonado, tú te veas condenado. Que Dios diciéndote tengo propósitos contigo, te hago fuerte en mi espíritu, tú te sigas viendo débil. Qué triste es que Dios diga, yo puedo restaurar lo que otro o tú misma has destruido. Y que tú digas, no, esto no tiene arreglo. Señor, hoy te entregamos nuestra visión. Ahora, a mí me gusta mucho esto, que me entregue la visión tuya, yo entregar la mía, la tuya es mejor que la mía. Pero, ¿cómo lo hago? Pues yo quiero enseñarte hoy dos principios. Tú sabes que ayer, yo hace unos días había estudiado esto de Gedeón. De hecho, lo había compartido en otro lugar. Pero anoche, ¡guau! Saltó a mi vista esto que Dios mismo me dejó ver. Porque a veces nosotros queremos ver como Dios ve, pero no sabemos cómo hacerlo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46. Escuchen esto. Después, Elías le dijo a Ab, vete a comer y vete a beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Así que Ab se fue a comer y a beber. Elías subió a lo alto del Monte Carmelo y allí se arrodilló en el suelo y apoyó su cara entre las rodillas. Después le dijo a su ayudante, ve y mira hacia el mar. El ayudante fue y miró y le dijo, no se ve nada. Tú estás oyendo el aguacero, pero yo no veo nada. Elías le dijo, vuelve siete veces. Después de ir siete veces, el ayudante le dijo a Elías, se ve una pequeña nube del tamaño de una mano que está subiendo del mar. Entonces, Elías le dijo, ve decirle a Ab, que prepare su carro y se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir. Enseguida las nubes se oscurecieron y el viento sopló fuertemente y cayó un gran aguacero. Yo quiero que por un momento veamos esto. Elías, que tiene la visión de Dios, escucha que viene un aguacero. Pero el criado, que no tiene la visión de Dios, que de hecho varias veces al criado le pasó esto mismo, el criado somos nosotros. Dijo, yo subí, no vi nada. Y él dijo, pues vuélvete siete veces. O sea, vuelve, vuelve, vuelve. Cuando Dios tiene una visión diferente a la de nosotros, nosotros tenemos que volver a la presencia de Dios. Volver a la presencia. Esto no es un honor, estoy en el carro, Señor, ayúdame a verte, ayúdame a verme como tú me ves. No, esto es que yo tengo que ir a la presencia de Dios. Y vuelve, todavía no me veo como Dios me ve. Vuelve, y todavía no me veo como Dios me ve. Vuelve, vuelve siete veces hasta que veas la pequeña mano, la nube. Quiero que vuelvas hasta que te veas como yo te veo. Quiero que vuelvas a mi presencia hasta que veas la situación como yo la veo. Yo quiero que tú vuelvas hasta que tú entiendas que lo que yo he dicho se va a cumplir. Pero tienes que volver siete veces. Entonces a veces nosotros decimos, no, si yo me he retirado un día y yo sigo viendo esto, chabau. Esa palabra puertorriqueña. Y Dios dice, vuelve, vuelve a mi presencia. Y vas a volver todas las veces que sean necesarias hasta que tú veas. Fíjate, él volvió las siete veces hasta que él vio. Cuando tú veas las cosas como yo las veo, tú vas a seguir volviendo, vas a seguir volviendo, vas a seguir volviendo a mi presencia. Qué cosa tan maravillosa. Entonces a veces nosotros pasamos por situaciones en las que nos vemos débiles, situaciones de depresiones, situaciones difíciles. La vida se enfrentan situaciones difíciles, económicas. Y uno empieza a ponerse así, Dios te dice, vuelve a mi presencia. Es que yo vuelve a mi presencia. No quiero que estés veinte horas trabajando y cuatro minutos en mi presencia. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas hasta que veas la pequeña nube del tamaño de una mano porque el aguacero viene. Yo lo estoy escuchando y yo quiero que tú comiences a ver. Tienes que volver a mi presencia para tener mi visión. Lo segundo, el segundo principio que Dios nos enseña aquí, volvamos al libro de Gedeón, es creer lo que Dios te dice y obedecer. Mira, este verso que dice que la fe sin obra es muerta, eso es verdad. Muchas veces nosotros creemos que creemos, pero en el acto nos damos cuenta que no creemos nada. Porque si yo creyera, yo obedecía. Yo recuerdo una vez, Eduardo Meynar, era un ministro hace muchos años. Yo recuerdo que yo era una nena, yo creo que yo estaba como en sexto grado. Cuando Eduardo Meynar fue a ministrar a mi colegio, y él dijo algo que a mí, bueno, nunca lo olvidé. Dijo, yo una vez, yo tenía unos espejuelos bien gorditos porque yo veía mal. Y Dios me dijo en una oración, rompe tus espejuelos si tú crees que yo te lo puedo, yo te puedo sanar la visión. Y él dijo, si yo llego a, en mi casa, en mi casa son pobres, si yo llego a comprar estos espejuelos y mama me mata. Y él dijo, nunca rompí los espejuelos. Pero yo pensé que yo le creí a Dios. Pero hoy me doy cuenta que no le creí. Porque si hubiera creído, hubiera obedecido. Hubiera roto los espejuelos. Y nosotros a veces creemos que creemos, pero no creemos nada. Y nos damos cuenta porque en la práctica no obedecemos. Gedeón sí. Gedeón le pasa algo bien interesante. Dios le dice, bueno, vas a trabajar, vas a pelear, y un montón de hombres se metieron con él. Entonces Dios le dice, no quiero tantos hombres. Porque si todos esos hombres pelean, ustedes van a pensar que la gloria es de ustedes. Pero la gloria va a ser mía. Así que empieza a sacar gente. Y Dios le dio unas estrategias. Y lo dejó con 300 hombres, que era una minoría ante la gran, de los grandes enemigos que tenía. Y Dios se lo dijo. Dijo, los voy a dejar con poco. Fíjate, escúchame bien. Dios te va a dejar con pocos recursos para que veas que la gloria es mía. ¿Cuántas veces Dios te ha dejado con pocos recursos para que veas que la gloria es mía? Que en el banco te lo denegaron. Que el amigo no los tenía. Y es para que mi gloria se vea. Con 300 hombres quedó. Y ¿sabes lo que pasó, verdad? Que lo obedeció. Se fue allí con sus pocos recursos. Le creyó a Dios. Caminó. Y yo me pregunto, si Dios me entrega su visión, y yo comienzo a ver lo que Dios ve, y yo comienzo a creer lo que Él me ha dicho, ¿cómo no voy a caminar? Nos podrán temblar las piernas. Yo estoy segura que Gedeón podía haber ido allí con las piernas temblando. No lo sé porque no lo dice. Pero lo que sé es que obedeció. Y dice la Biblia que cuando se pararon frente a ellos, los enemigos se empezaron a matar unos con otros. Unos con otros. No necesitaba ni 300. No necesitaba ni 3. Porque Dios confundió a los enemigos. Y así Gedeón ganó la batalla. ¿Cómo empezó Gedeón? Viéndose abandonado por Dios. No entendiendo por qué las consecuencias de los que vivían. Sintiéndose el más pequeñito, el débil. Pero decidió entregar su visión y creerle a Dios. Y al obedecer, sus ojos físicos terminaron viendo lo que desde el principio Dios veía. Yo quiero ver lo que desde el principio Dios veía. Así que tenemos que entregar nuestra visión. Volver las veces que sea necesario a su presencia. De hecho, volveremos toda la vida. Hasta que yo vea lo que tú ves. Crea y obedezca. Una vida mejor. Hermoso. Tremendo. Guau. Ojalá que así sea. Que en esta mañana la gente pueda ver lo que Dios ve. Y en el tiempo en que Dios, ¿verdad? Porque a veces queremos ver las cosas en nuestro tiempo. Y qué bueno es decirle al Señor, aunque yo no pueda verlo, yo voy a creer que lo voy a ver como tú lo ves. Amén. Qué bueno. Amén. Poderoso. Prenda palabra. Cristi, ¿qué está pasando en tu YouTube? Bueno, en mi YouTube no está pasando muchas cosas. Pero la membresía que tenemos de Una Vida Mejor con Acceso VIP, como estamos trabajando el tema de la paz mental versus la ansiedad, esto ha crecido de una manera. O sea, estamos día a día y estoy oyendo tantas cosas bellas. Mi alma está agradecida. De hecho, hay mucha gente que está entrando ahora en agosto que se le está dando todo el material de julio porque sé que es necesario. Y de verdad que los testimonios han sido tan hermosos y uno se siente feliz porque uno siempre trabaja. Pero es maravilloso cuando uno ve que esto está creando mucho fruto. Así que si tú quieres ser parte de esta membresía, tú entras a CristiMuller.com y entras a hacerte miembro de Una Vida Mejor con Acceso VIP. Y nos acompañas. Todos los días vas a recibir tu devocional temático. En esta ocasión de la paz mental vas a tener acceso a todos nuestros eventos. Tenemos eventos cada dos semanas en vivo con extraordinarios recursos y compartiendo contigo. Si no eres muy ducho en esto del internet, escribe a talleres.cristimuller.com talleres.cristimuller.com Envías un email y nosotros te contestamos. Excelente. Excelente. Gracias, Cristi.